Especial para ellos Cuando esto Dice Y suena Así Un éxito del recuerdo Un éxito de la carta cabal Y la vaca barrosa Como dice Yo voy a pedir la mano Lo pronto posible Ya que tú me exiges Y la condenada No vaya a ser que tu mamá Mañana más tarde Tenía todo el apoyo Para maltratarme Dice la, dice la Mira lo que ha sucedido Con mi fiel amigo Su novia exigente Y tan acelerada Resulta que mi amigo Es bien blanquilloso Por más la suerte Sus hijos son carbonizados Y vaya Vaya el reconocimiento infinito Para el patriarca Aurelio González Por la linda y hermosa tierra de Payasca Un gran compositor De la provincia de Payasca Departamento de Gancas Este es tu tema Siempre lo mando Para no marearnos Vamos ahora He comido a cabarrosa Y mi toro moro Para cuando nos casemos Negra de mi vida El toro le vendría La vaca pariera Una ternera barrosa Tal como es su madre A mis amigos que escuchan Yo los aconsejo Porque a veces sucede Y no es de admirarse A veces el niño nace Diferente a padre Su madre de niño dice Que soy al abuelo Así ha sido Y así ha de ser Si es que no ha sido Tendrás que ser Y aunque me llegues a aborrecer Por tu nariz Se lo voy a hacer Así ha sido Y así ha de ser Si es que no ha sido Tendrás que ser Y aunque me llegues a aborrecer Por tu nariz Se lo voy a hacer Son cosas de la vida Son cosas que pasan vindo Un exitoso Canciones del recuerdo Para nuestra provincia de Bañazca Departamento de Ancas Vamos ahora Siempre tomando palabras Para los bañanos Sí, me ven de lleno Sí, me ven de lleno Salud, salud, salud Y el saludo cordial Para mi linda madre Raquel González Sonia Vamos ahora Te mueves, te mueves Hasta que se nos dé la gana Cuatro, cinco, seis De la mañana Nos quedamos hasta las últimas ¡Epa! Mi imaginadito de costadito De costadito De costadito De costadito De costadito A su garzón Así ¡Qué bonito! Un exitazo Canciones del recuerdo ¡Qué gran éxito!